Quisiera agradecer al Partido Radical, a su presidente José Antonio Gómez, vicepresidente del Senado, el apoyo que el Partido Radical oficialmente me brinda el día de hoy. Yo quiero destacar a los radicales de la región metropolitana circunscripción oriente con quienes hemos trabajado durante todos estos años. No es un encuentro que hoy realizamos, sino que hemos hecho un trabajo en conjunto, porque así yo entiendo la política, un trabajo que se realiza en terreno, en forma permanente, con los alcaldes, los concejales, con las personas que están trabajando en organizaciones territoriales, en la base, con los estudiantes, con las organizaciones sociales, que son tantas. El apoyo oficial para mí constituye algo extraordinariamente positivo, que sin duda materializa un trabajo que esperamos vamos a seguir haciendo en forma permanente.